...más de cocineros. ¡Chocha! ¡Ay, qué buena que estás, me dicen! Y entre otras cosas, y entre otras cosas. Bueno, bienvenido, Luchini. ¡Hola, Maju querida! ¿Cómo estás? Mirá, una torta de sabores que a mí me vuelven locos. ¿Le podemos decir banana split? Podemos decirle banana split. Dulce de leche, chocolate, un bizcocho bien húmedo, banana caramelada. Mirá lo que es esto. ¡Qué delicia! ¡Qué rico, Lucho! Todo lo que está bien, Maju, esto, ¿eh? ¡Sí! ¡Cuánto piso! De chocolate amargo. Acá hay mucho amor. ¡Qué bien! Ahí hay mucho amor, mucha dulzura. Como ti, como ti. Gracias, Lucho. A ver, Gladys, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué anda? Yo me vine muy primaveral. Mirá lo que es esta tarta, los colores que tiene, y tiene sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, 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 mirá. ¡Bien! ¡Bien! ¿Alguna vez probaron la tarta ratatouille? ¿Es la tarta beche? ¡Qué bien! Ah, mirá, y la masa es apta a seriaco, así que para todos hoy incluimos. Mirá, me encanta mi ratoncita. ¡Me encanta, me encanta mi ratatouillita! ¿Eh? Y ahora, hoy te digo, entre la ratita y el ratatouille, que bonito, tenemos casi zoológico. ¡Escuchá! ¡Maju! ¡Qué linda! Que está, en serio, cómo te piropeaba la gente, una cosa de loco. Yo me sacaría a bailar hoy, te digo. ¡Eso! Bueno, yo te voy a sacar a bailar hoy. Vamos a bailar con el monito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo levanto, ¿eh? Yo también levanto. ¡Bien! Tremendo paellón de campo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tremendo paellón de campo, ¿eh? Y ya arrancamos, ¿eh? ¡Qué rico! En esta paella. Ah, estamos con todo. ¿Qué te gusta? Claro, vamos a poner un poco de aceite, ¿eh? Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Vamos a hacer una paella, en este caso, sin mar. Carnes, pollo, cerdo, chorizo colorado. Paella de montaña. Sí, de campo, le diría yo. ¿De chamelo chengue? De campo, porque en la montaña nunca encontré un chorizo colorado, pero bueno. ¡Escuchá! No me hagan hablar esta hora. Siempre. Escuchame. ¿Me sigues llamando paella, aunque no tenga mariscos y todo? ¡Qué buena pregunta! La paella, su nombre se lo debe al instrumento de cocción, no a lo que hay adentro. Ah, mirá. Esto se llama paella o paila, que nada tiene que ver con la paellera, como le decimos, mal le decimos, ¿no? Paellera o paellero es el que hace el arroz en este instrumento de cocción. Mirá. Paella es el instrumento de cocción, ¿sí? Entonces, lo que haya adentro, siempre con base de arroz, no importa. Ah, mirá, qué bien. Para hacer paella. ¿Tenemos carne de cerdo? Carne de cerdo, cortado en dados, en este caso, usar a que quieras. El carré va muy bien, Buendiela va perfecto, porque tiene grasa. Acá también podés usar los cuartos, las patas, los jamones, todo, todo, todo lo que quieras. Ah, todos que aproveches y utilices. Acá lo que quieras. Pollo. Ah, con todo. Todo el dado, sí, suprema en este caso. Perfecto. La idea, por ahí, de este plato, que ya está cortado a 100 dados y va a reducir su tamaño mientras se vaya sellando y cocinando, es que no necesitemos cuchillo. Con una cuchara o con un tenedor ya podemos ir comiendo y vamos a rescatar un pedacito de cobalt que le está. Escuchan el ruido, ¿no? Está bien ese ruido, bonito. Está hermoso. Qué ruido más lindo. Qué ruido enloquecedor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Esto se llama fondo de cocción o fondo de paella. Ajá. Es el preparativo previo de las carnes. Luego vamos a hacer un sofrito para cocinar el arroz, ¿sí? Para que el arroz tome todo el sabor de lo que hay ahí adentro. Ajá. Gracias, Má. De nada, Moninghi. ¿Qué decimos de esto cuando sellamos? Que no hay que tocarlo hasta que se despegan solos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se manosea la comida, se la deja que quede sola. Se va a despegar solo, pero vamos a ir agregando aporte de sabor. Chorizo colorado. Pocas cosas más ricas en este mundo que el chorizo colorado. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, es verdad. Sí, sí. Mi abuela nos lo hacía a la plancha y al sangue. Chorizo colorado a la plancha y al sangue. Sí. Caliente. O chorizo colorado y se lo agregaba al puré. Mezclaba todo. No, livianito. Estaba un colesterol, los nenes. Por tachones salieron todos. Por tachones, bueno. Mirá. Bien, y voy sembrando. ¿Qué logro con este chorizo colorado acá? Y me voy a guardar un poco de chorizo colorado para luego la parte del arroz. Acá lo que estoy haciendo es saborizar el recipiente. Sí, porque el choricito le da ese gusto espectacular. Y voy dando aporte de grasa. Una buena paella. Que vivan las arterias. Eso. Una buena paella que lleva con una cocción de 20 minutos de arroz. Lo que tiene que tener es un buen aporte de grasa. En este caso, panceta, chorizo colorado, el aceite que pusimos y no hay tanto en las carnes porque era carré y... Claro, no tiene nada de grasa. Y suprema. Igual, ¿cuánto de panceta pones? Igual esta panceta es... 250 gramos. Pero vamos a comer una banda acá. Nada de grasa. ¿Cuánta gente come? ¿La vamos a comer? Todo el estudio, ¿no? Nosotros, ¿cuántos somos? 30 más o menos. 30, bueno. A la mitad podés mandarla antes hoy. Ah, bueno, bien. Bien. 15, 20 personas vamos a comer ahora. Perfecto. Es un plato que vos podés con otras cosas hacer un festejo y con otras cosas... Está bien. Una media luna con jamón y queso. Ah, tranqui. Tranqui. Y después terminás con esto. La tarta de Gladys y el postre de Lucho. Uy, eso qué belleza. Eso es un cumpleaños muy arriba, monó. Sí. Panceta. Sí. Recordamos que la panceta es la panza del cerdo y que es un corte de carne que se llama entreverado, ¿sí? ¿Por qué? Es lo bueno, entreverado tiene carne, grasa, carne, grasa, castro en grasa, carne, grasa, carne. Rico. Sí, nada más rico. Me encanta, se me sale la saliva de... Bien. Yo la panceta la hago en el microondas. ¿Cómo es el microondas? Y pues soy vaga. Escúchame, un día podemos hacer, ¿sabés qué nos hacía mi abuela? ¿Qué? La mortadela a la plancha. Sí. ¿Eso sabés quién le tenés que pedir? Al Tano, Al Tano, Al Tano. Al Tano le vamos a pedir. Al Tano, Al Tano, esas cosas... Esto es muy sabroso porque el chorizo colorado, la carne de cerdo, la panceta, el pollo, tienen gusto. Vamos dando sabor y grasa, ¿sí? ¿Por qué necesito esa grasa? Después voy a hacer un sofrito con cebolla, con tomate y cuando vaya a la cocción del arroz va a caramelizar el grano, lo que se llama caramelizar. Se va a generar esa costra en la base que se dice socarrat. Es lo quemadito de la paella que es una roza profesional. Lo más rico. Bien. O sea que vas a hacer todo ahí. Mirá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Teníamos que esperar que se despegue solo. Se despegue solo. Este no, ¿eh? No esfuerzo, no esfuerzo. Acá le pusiste, ¿qué? Aceite. Aceite. Y vamos a sumar un poquito más de aceite. Quiero un poco más de grasa. Después no sé. Después lo único que va a llevar es puto frito. Vamos a ir corriendo todas estas carnes doradas. Me encanta. ¿Eh? Qué rico olor. Quiero mandarte el olorcito a casa. ¿Viste? Ya empieza. La panceta, el chorizo colorado. ¿Querés agregarle con hueso el pollo pati mulo? También. Va a dar mucho más sabor todavía. Hoy estamos haciendo un plato que es comunitario, para comer en conjunto. Sí. Sí. Pero si vos le agregás... Esta parteria le vamos a poner. Sí. Si vos le agregás los huesos del pollo, el pati mulo, ya trozado, va a ser aún más sabroso. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Bueno, los vamos a dejar haciendo ahí. Doramos ahí un poquitito, vamos dorando. Todo frito. No lo esfuerzo, ¿eh? Que se da vuelta, se da vuelta. No estoy tatar. Sin toquetear. Sin toquetear. Perfecto. Mientras sellamos. Vamos a dar un poquito de sal y pimienta y... Ah, a pesar de que le ponés chorizo colorado y panceta, lo condimentás un poquito. Sí. Chorizo colorado y panceta va a dar un aporte. Pero acá necesitás mucha sal para el arroz, ¿sí? Ah, claro, porque después ahí mismo hacemos el sofrito. Claro, y es muy bien. ¿Cómo aprendiste? Encanta decir sofrito. Y después el arroz, vos no agregás sal en el arroz. El arroz se va a salar con el contenido líquido que hay acá dentro. Genial. Patito. Perfecto. ¿En casa? Ah, ¿el sartencito en casa? Sí, claro. En un sartén o paella. Si no tengas miedo de cocinarte para vos solo, sola. Son de... Es lindo cocinarse para uno solo. Un pedacito, dos pedacitos de pollo. Lo que importa es saborizar el arroz, ¿eh? Perfecto. ¿Querés agregar acá calamares? Y ya haces una paella mixta. Ah, perfecto. No hay ningún problema, ¿sí? Irían ahí. Y escúchame, monito, el arroz que vamos a usar, ¿es arroz de qué? Bueno, acá hay un mundo, ¿eh? Con el tema del arroz. Sí, ¿cuánto? Para la paella, para la paella hay un grano que se llama bomba. ¿Cómo es el grano? Es redondito. Es redondito, corto. Qué inteligente que soy. No, está bien porque hay algunos que son largos, bien cortitos. Y con, digamos, contenido de almidón medio, ¿sí? Después están los granos italianos, carnaroli, arborio, vialón, que tienen mucho contenido de almidón. No quiero eso para la paella, ¿sí? Porque si no se va a espesar y se va a risotar. En la paella es un término medio. Un carolina también podría ir bien. Perfecto. ¿Entendió eso? Me encanta, me encanta. Bueno, mientras se cocina las diferentes carnecitas, y ahora vamos a agregar para hacer el sofrito, te voy a dar un consejito, porque si lo vas a hacer en casa, en una sartén, para vos, solo para tu familia, lo haces con Hudson. Son, cocinamos todos con Hudson, con su línea de ollas, sartenes, cafeteras, molderías y cuchillos, todos disfrutamos cocinando con Hudson, porque para Hudson, cocinar es crear. Encontrar sus productos en HudsonCocina.com.ar y aprovechar el descuento exclusivo de nuestra comunidad con el cupón Cocineros. Hudson, cocinar es crear. Rico, qué rico. Mira cómo te espero. Te amo, ¿sabías? ¿Cómo te espero? Esto es la tarta ratatouille. Así es. La ratatouille es esa famosa película. En realidad somos todos un poco ratatouille. Todos tenemos un recuerdo de la cocina espectacular, es una creadora de recuerdos. Bueno, y el mensaje es que cualquiera puede cocinar en una película. Claro, claro, y comer también. Exactamente, así que a ver cómo está. Tiene un poco de escabeche que le queda muy, pero muy bien. Tiene un saborcito como vinagradito. Ay, que te invita a comer más. Qué rico, qué rico, me encanta. Y ahí la doy vuelta para que la veas. Mirá la pinta de esa tarta. Es una delicia. Qué rico. Vamos a hacer la masa. Muy rica está. ¿Está rica? Muy rica. Vamos a arrancar con la masa. Vamos a usar almidón. Almidón de mandioca. No te vayas lejos, tenemos que hablar. Viste cuando querés seguir comiendo y tenés que hablar y que no podés. Vamos a arrancar con la masa que tengo acá, almidón de mandioca. Ah, por eso dijiste que era apto sería. Claro. Y harina de maíz. Perfecto. La harina de maíz le va a dar ese crocante a la masa. Muy, muy rica. Sí, pues es muy sabrosa la masa también. Es muy rica la masa. Lleva 250 gramos de almidón de mandioca, 50 gramos de almidón de harina de maíz. Y vamos a ir con manteca, unos 50 gramos. Ajá. Y vamos a ir con queso rallado. Ah. Un poquito. Qué rico. Y acá vamos a meter más. Muy sabrosa. Me gusta ese toquecito que le da la berenjena. Sí. Fíjate que a la masa yo no le voy a poner sal porque ya tenemos el queso rallado que tiene sal. Perfecto. La berenjena en escabeche tiene un poco de sal. Claro, condimento. Vamos a ir equilibrando, vamos a buscar el equilibrio en esta... La vida misma, Gladi. La vida misma. La vida misma. La vida misma. Entonces ahí tenemos, tenemos, tenemos almidón de mandioca, 250 gramos. Tenemos 50 de harina de maíz, 50 de manteca y queso rallado un poco. Un poquito de queso rallado. Y acá vamos a ir con huevo. Tengo tres huevos. Vamos a ir con dos primero y vamos a ver si necesitamos un tercero. Perfecto. Y si no le agregamos un poquito de leche hasta lograr la masa. Es una masa simple, divina. Es una masa muy fácil de hacer. Además sirve para todo, es la base de cualquier tarta. De cualquier tarta. Es una delicia. Es espectacular. Muy rica la masa, muy rica la masa. Bueno, arriba, como la masa tiene almidón y tiene queso, yo siempre digo que jugar arriba con muchos vegetales. No le pondría más queso, más jamón, exacto. De cebolla, es mucho. No, es mucho. Ahí iría con muchos, muchos vegetales. Fijate que ya con dos huevos. Para darle un poquito de frescor. Exacto. Para darle un poco de frescor. Tengo que con puerro iría muy bien. Muy bien. Oh, con acelga. Acelga, con espinaca. Sí. Una delicia. Capallito. Oh, mirá. Mirá cómo ya tomás. Enseguida se une, mirá. Sí. Mirá, ya está. Te digo que esta misma, el Mati, se tomó el trabajo de estirar una. Pero yo te digo que esta, si ya la tomás, enseguida la podés estirar. La podés desparramar sobre la base. Sobre la base. Mirá cómo quedó. Ya está. Y esto te va a rendir para una tarta. Sin tapa. Yo era más miedosa con el tema de la masa, pero acá aprendo tanto. Aprendí todo. Mati me da unas clases aceleradas. Y sí, se viene lo nuevo. Y ahora, después veremos la... Pero como dicen, todos podemos cocinar. Todos podemos cocinar. Todos podemos cocinar. Y todos podemos tener nuestro propio programa de cocina. También. ¿Quién te dice los domingos a la noche? ¿Quién te dice? No, que está Dente. No, mi amor, Dente no. Claro, Dente. No, después de Dente te hago un trasnoche. ¿Sí? ¿No? Como Romulo y Berruti, pero de comida. Yo te reconozco. Estuvieron los Martín Fierro de cine. A ver. Gran, gran programa anoche. Gran producción de Anita Guevara a la cabeza y todo el equipazo de América. Es mucho esfuerzo y mucha dedicación a hacer un Martín Fierro y el de cine, que era la primera vez, que me encanta. Qué laburazo hicieron, ¿eh? Sí. Sí. Todos. Toda la figura. Mirta, Susana, Graciela Borges, Natalia Oreiro, Esbaraglia, Franchella, Brandon. Estaban todos. Todos. Es muy difícil organizar semejante, semejante premio. Así que felicitaciones, Anita Guevara y a todo, todo el equipazo y a toda la técnica, todo. Un laburazo divino. Divino. Estuvo muy lindo. Que se repita. Sí. Estuve prendido, ¿eh? Me encanta. Estuve prendido. Todo. Me encanta. Divino. Hermoso. Divino. Es muy importante que existan estos premios en la tele y muy importante que lo haga América, además. Así es, así es. Así es. Vamos a chusmear después los Martín Fierro. Qué lindo. Ahí está la masa. ¿La masa la metiste en la heladera? Mati lo tenía en la heladera. Buena pregunta. Te digo que las preguntas de Maju cada vez están más técnicas. Sí, y no me las escribes. Con esta cara de pagota que tengo. Porque en las masas de tarta, Gladys, en las masas de tarta es clave eso el frío, ¿no? Es clave el frío. Igual te digo que esta, te voy a pedir, Mati, traeme un pedacito de masa porque me quedé corta. Te quedé corta. Que al ser amena se deja. Que esta masa se deja, es como plastilina, gracias Mati. Mirá, él recién se lo iba a llevar a la heladera y esa es la que yo hice recién. Mirá, cortamos acá y vamos a ir remendando ahí que no pasa nada porque esto se va a pegar. Porque la idea es que cubra bien. Por eso decías que era una masa que se puede moldear directamente ahí. Exactamente, mirá, la estira, yo la estiré, ¿sabes por qué la estiramos con Mati? Mirá la prolijidad que tiene esta. Porque te queda parejo, porque si ponés con la mano, podrías hacerlo, pero hay partes que te van a quedar más gruesos. Entonces la idea es que la masa sea finita y esté bien crocante y te va a quedar muy, muy, muy rica. No importa, porque es tan rica la masa que te digo que para hacer bizcochitos. ¿Puedo cortarlo en cuadraditos y hacernos galletitas? Sí. Claro, ¿con esta masa? Quitado con huevo y espolvoreado con queso, para hacer galletitas crocantes de queso. Qué rico. Con hierba, Gladys. Claro. O tomillo, ¿no? O tomillo. Podrían muy bien. Qué rico. Gracias Mati. Es una base de tarta muy rica. Vamos a probar esta. Acá sí hay que ponerle un poco de papel aluminio para que no se bajen los bordes. Mirá, vamos a cortar un pedacito. ¿Me gustó? ¿Viste qué rica? ¿Viste ese saborcito de la berenjena? Tiene una berenjena medio escabechada, ¿no? ¿Adentro? Sí. ¿Viste qué rica que es? Y quedó. Esta combinación, mirá, se la mandamos ahí a Matías Cuartino. Sí, a Mati. A Mati, que le encanta el escabeche. Dijimos, ¿por qué no ponerle escabeche a una tarta? Ya que no suelo usar escabeche en las tartas, le queda espectacular. ¿Viste? Le da un poquito de acidez, le da un poquito de contrasta, ¿no? No, y no cualquier escabeche, ¿eh? No. Tremendo, tremendo. No, tenemos el escabeche. Ya le vamos a contar cuál. El escabeche. Mirá, al igual que en pastelería, fíjate que la masa, Lucho, no sé si llegaste a escuchar, tiene almidón de mandioca. Entonces, el almidón en el horno va a empezar a aflojarse y se va a querer caer de las paredes. Entonces, va a andarlo a frío y pone que esto usamos también para pastelería. Tenemos porotos, que solo lo usamos para... Para el peso que es. Exactamente. El peso hace que las paredes no caigan. No caigan ni tampoco sufren. Hay masas que no tienen la capacidad de soportar que se vaya calentando hasta que se cocine o hasta que se dore. Entonces, cuando se calienta, la manteca se ablanda y lo que sucede es que pierde la estructura. Y esto que tiene almidón de mandioca, no tiene ese soporte. Cuando uno lo hace con harina de trigo, la harina se hidrata, tiene mucho más firmeza y no necesitamos ponerle peso. Pero en esta tarta, el secretito que pasó con la di, es clave. Es clave. Bueno, acá... Mira, esto es cuadro. Es un cuadro. Ya más que me lo armó antes. Es un cuadro. De esta forma, maravillosa, hermosa, que yo lo voy a terminar de armar y vamos a hacer el corazón también. Que el corazón... Te tenés que animarte en casa. Hay que animarte. Tienes miedo. Cuando vos no sabés cocinar, no te das mucha maña. Sos como miedosa. Te metés en la página de Cocineros Argentinos y ahí está todo. O en el Instagram también, Cocinetas Art. Están todas las recetas. Vas anotando, presta atención, porque esto es tomate, berenjena y zucchini zucchini. Mirá, lo que hizo Mati... Qué belleza es eso. No, se te ocurre. No, es una locura. Me vas a acordar de la película. Porque en verdad, la tradicional Ratatouille, hablamos de un estofado mucho más rústico, ¿no es cierto? Claro, claro. Qué lindo que queda esto. Queda hermoso y acá Mati lo que hizo, lo distribuyó en plato y se condimenta cada parte. O sea, un poquito de aceite, tomito, aceitito de ajo, sal. Porque esto va en crudo, no necesita cocción. Se va a cocinar en el horno y no necesita más nada que ir al horno. Me perdí algo. ¿Qué le pusiste abajo? Tiene miga de panco. ¿Miga de panco? ¿Lo que decía Lucho? No, ahí está una de las escenas que más me gusta de la película. Cuando está armando la Ratatouille, va al horno. No, qué belleza. Ay, mirá igual. Miren eso, espectacular. Este vino. Y ese, para mí hay una escena que me parece grandiosa, que cuando la lleva al salón, genera algo que es la memoria emotiva. Claro. Que come un bocado de Ratatouille y el crítico gastronómico logra emocionarse. Para mí, se me hace piel de gallina. Es lo más lindo que hay con la cocina. Es lo más hermoso. Es lo lindo, cómo se transporta. Bueno, de hecho, los que tenemos 30, 40, que hemos tenido la posibilidad, 50, 60 y seguida, como yo, tuvimos la posibilidad de ver a nuestras abuelas cocinando en casa. Ahora las abuelas trabajan, digo. Totalmente. Ya estamos. Ha cambiado bastante. Pero igual, sí, por suerte. Hemos evolucionado. Claro, por suerte también se sigue manteniendo esta tradición de cocinar en casa. El olor a comida casera no hay con qué darle. No hay con qué darle. Y cuando pasás a mediodía por las casas en los barrios, que vas sintiendo, acá están haciendo, mirá acá, acá están haciendo tal cosa, acá, viste, vas jugando a... Ayer nos pasó, bueno, en los barrios es maravilloso. Claro, cuando vivís en edificio, que decís, ay, el tercero está haciendo estofado. Vas subiendo el ascensor de las escaleras y decís, me quedaría en el segundo. Me quedaría en el segundo. O sea, que ayer nos pasó con el peseto que hizo Fernando Treta. Claro. Que lo hizo estofado. Ay, una delicia. Con verduras. Y nos llevó a aromas de la casa. De casa. De casa, casera. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer el corazón, porque esto no va a estar solo. Mirá, vos en casa, si querés, podés completar todo de la misma manera, le ponés el ligue por arriba y va al horno. Ah, también. Está muy bien, pero nosotros acá le vamos a dar una vuelta de rosca y lo vamos a hacer con algo más rico. Tengo acá dos huevos. Este ligue va para si lo ponés escabeche o no igual, va de la misma manera. Podés reemplazar la crema por leche también, no necesariamente tiene que ser crema. Por queso crema puede ser. Puede ser queso crema también, exactamente, porque hay muchos que le resulta más pesada la crema. Claro. Entonces, prefiere por ahí leche o queso crema. ¿Puede ser usado solo huevo o glá en ligue? ¿Solo huevo sin ponerle nada? Es que nunca... Yo tampoco. No, le pongo leche, si no le voy a poner un poquito de leche, porque te queda como omelette. Como omelette. Coagula todo el huevo y pierde la cremosidad de una tarta. Exactamente, exactamente. Mirá, yo diría hasta que un chorrito de leche va. ¿De qué le echaste huevo y crema o queso crema, como dice Luchito, o leche? Y leche, nada más. El famoso ligue. Nada más, si le querés agregar, porque tenemos acá queso rallado, ¿va? Porque podemos. O queso fresco, ¿va? También. Pero yo le voy a agregar algo mejor todavía. ¿Qué le vas a poner? Mirá lo que tengo acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El momento más esperado de todos los argentinos, Jumbalay. Transformamos lo natural en exquisito con más de 10 años de experiencia en Jumbalay. Elaboramos aceitunas encurtidos, conservas y mermeladas de altísima calidad, comprometidos con la frescura y la naturaleza. Te ofrecemos productos saludables y llenos de sabor. Encontrarnos en tu local gourmet más cercano y sé parte de esta hermosa familia de Jumbalay, que obviamente estamos usando en la tarta. Jumbalay, productos naturales, sabores inolvidables. Gracias, gracias, las berenjenas. Son increíbles. Quedan muy bien. Sí, y cuando abrimos el frasco el problema es que no paramos hasta que se termine. Pasamos y picoteamos. Un pancito y arriba, una tarta y arriba. Sí. Así que no se enojen si en las recetas de mañana pasado aparece la berenjena, es que nos tienta. Es que nos tienta. Te digo que me hago una tarta entera de escabeche también. Yo también estaba pensando lo mismo. Bueno, me llama tarta de escabeche berenjena, una locura. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, escabeche. Podría ser también. Yo le metí unos morroncitos a escabeche. Bueno, hay opciones. Mirá, ahí tenemos alcauciles también. Tiene unos corazones alcauciles que son espectaculares. Que está bueno, que eso también da para hacer tarta. Y acá vamos a ir con el... Y ahí directo. Vos lo echás directo, pero también puedo mezclar la berenjena en el ligue y echársela también, ¿no? También, también, también. Pero yo quiero que me llegue a todos lados porque... Para que entre. Porque por acá también le ponen... Porque un poco los vegetales también... Viste que los vegetales tienen... Si ves que no cabe todo, lo que vas a hacer es mandar un ratito al horno, esperar que con el calor baje... Ah, mirá. Seguí a agregarle el resto. Para que quede bien cremosa. Porque si no, te quedan todos los vegetales medio ahí. Claro. Y quedan ahí bien crocantitos. No, quedan ahí bien crocantitos. Bien crocantitos. Una delicia. Para mí el secreto de la berenjena es espectacular. Claro, esta tarta de 24 centímetros usaste dos huevos con 200 gramos de crema. Sí. ¿No? Para que en casa calculen. Sí, sí. Está buenísimo. Y el corazón de berenjena. Y listo. Y no solamente con... Toda la gato así. Llévela al horno nomás. Esto va horno medio, no un horno fuerte, porque vos pensás que ya la masa está cocida y si vos querés que se cocine en los vegetales, que sea un horno medio bajo. Bien. Para que llegue bien la cocción a todos los vegetales y se coagule bien, porque si no te va a quedar crudo adentro. Ah, mirá. No quiero ser reiterativo, pero esto yo ya lo dije. Hace ocho años que la veo cocinar todos los días a Gladys y todos los días traigo algo nuevo. Hoy una tarta o clásico estofado. Lo metió en una tarta y lo combinó con el cabeche. Gladys, te amamos. Gracias. Solo más, solo más. Nos vamos a casar todos con vos. Qué hermosa tarta, qué hermosa. Nos vamos a casar todos con vos. Mientras tanto te cuento que ahora tengo un secreto para mantener el horno impecable. Te presentamos Merklein Limpia Hornos, la solución ideal para que la limpieza en tu cocina sea mucho más fácil y rápida. Merklein Limpia Hornos elimina la grasa fácilmente y sin esfuerzo. En pocos minutos tu horno quedará impecable. Y como nuevo, podés usarlo también en parrillas. Mirá qué bien. Merklein es el aliado perfecto para mantener tu cocina impecable. Con Merklein, la limpieza es un éxito garantizado. Próbalo y sorprendete con los resultados. Merklein. Potencia limpiadora. Gracias, Merklein. Bueno, estamos planeando con Gladys convidarle a nuestros compañeros. Yo ya sé dónde voy a ir. Porque alguien que volvió, que tenía a su familia abandonada. O ya se fue. ¿Cómo se escapan, eh? Ay, ya se fue. ¿Sabés qué Cheyenne nos tiene miedo? ¿Sabés qué sí? Se desaparece. No, no tiene miedo. No, te tiene miedo. Te tiene miedo. Te tengo miedo. Te tengo miedo. Hoy está Beleguay y volvió a su casa. No, se fue a la mierda. ¿Y sabés qué pasa? Intimida. Es tembrón intimida. Voy a ir conmigo. Mujerona. Mirá, mirá cómo corren todas como ratatilas. Mirá cómo corren todas. Mirá quién apareció. Mirá quién apareció atrás tuyo. Mirá atrás tuyo, Baju. Vení. Mirá. Y ahí. Y ahí. Mirá, Sele. Te voy a alimentar. A partir de ahora no me puedo quejar en mi casa de la comida. Nada. Nada. Porque yo en mi casa no... A mi papá se lo rechazo. La mamá de Cere, que está mirando porque también es compañera nuestra, dale de comer esto, que se deje de quejar. Nena, cuando viva sola, come lo que quiera. Mientras viva bajo mi techo, vas a comer lo que yo te hago. Claro. Ay, te amo. ¿Qué onda? Bien, mi amor. Bien. Bien. Ya podés empezar a comer verduras, mi amor. Bien, bien. Te amo, Cere. Che, amamos a toda la gente de Cocineros, a toda la producción, a toda... Estamos muy... Mucha gente trabaja para que vos disfrutes de Cocineros y nosotros también. Mirá qué lindo el plano que se hizo. Mirá, ella empezó en tele ayer, ¿viste? Cere, ¿querés que te la deje? Dale, déjásela. Perdón, perdón. Gracias. Exquisita, Gladys. Bueno, muchas gracias. Sos una ídola acá. Les voy a cuidar acá, un pedazo. Sos una ídola. Sí, sí. Nos vamos a ir con el monito. Bueno, dale. Hoy estamos comiendo rico. Estamos comiendo rico. Muy rico. Muy rico. Yo no pienso largar la tarta, ¿eh? A donde me lleven irá conmigo. Debe estar rica, porque Luchito no es tentado. No soy tentado, no. Come un poquito, es muy cuidado. Prueba, sí, me cuido. Como un pajarito. No sé si come un pajarito, más como un pajarito. No, más como una guina. Pero Lucho es muy medido. Sí, me mido. Come un poquito, prueba todo, pero... Perdón, es que es una propuesta muy sabrosa y la verdad que muy sana. Mucha verdura, mucho vegetal. Está buenísima. Mirá. Mirá lo que tengo acá, Luchito. Paesa y pael también, ¿no? Claro. Es que ya repasamos, pequeño repaso. Agarramos un recipiente grande. Si tenés en casa, el sartén. El sartén, claro. Pollo, cerdo, chorizo colorado, panceta. Bien dorado, ¿sí? Mirá lo que hice. Una vez que doró, lo corrí todo hacia los costados para comenzar el sofrito. En este caso, nosotros tenemos espacio. Si no, vos retirás todas estas carnes y empezás a... Ah, y hacés primero. ¿Sí? Y hacés después eso. Y si así, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? Un montoncito. Sí. De cebolla, ahí, ¿eh? Ahí va. Bien picadita. Que se vaya rebogando, ¿eh? Claro. No, dos de verdad. Dos cebollas, bien picaditas. Bien cortadas, cuadraditos. Lo más chiquito posible. Noble el olor a cebolla. Regularmente, cuando cocinamos arroces, cuando picamos cebolla, tiene que estar al mismo tamaño del grano de arroz. Ah, no, ¿cómo se llama? No en pluma. No en culiana, pluma, o a grosso modo, sino al mismo tamaño. Vamos a ir con ajo. Aje, aje, aje. Aje. Picadito, picadito, naye. Ajo picado. Mirá que bien. Ajo, porque si no, no es cocinaros argentinos. Olvidate. Yo escuché a... Si fueron dos cebollas, son dos buenas cucharadas de ajo. Ah, una por cebolla. Qué rico. Chicos, qué rico estamos comiendo. Es la proporción, ¿eh? Yo quiero decir algo, cada día estamos comiendo más rico. ¿O no? ¿Será que los cocineros están relajados? Nos vamos animando Nos vamos animando No tiene que caer esto ahora Esto es el subida Esto es el subida Esto es el subida Papi, dale Mañana te venís a las 10 de la mañana No me vas a abandonar Ahorita más, mi amor Esto es el piso Ahora vamos para arriba Hay una pregunta linda Que hizo Maju cuando empezó la receta Dijo, pero no tiene nada de mar y se llama paella Que en verdad en España Según la región Es el producto que le ponen al arroz La paella valenciana que mal confunde la gente La costa, claro, la valenciana Lo que hay en casa Las primeras Las paella valenciana No lleva pescado ni marisco Es de la albúfera valenciana Donde hay arrocería de primera Y lleva todo lo que hay alrededor Conejo tradicionalmente Cervejo Algo de caracol Algo de caracol Caracol Chaucha Lleva un poroto Garrafón Que rico Y menos marisco Hasta pato lleva Pero marisco no Ayer que estuve chumpeando tu restaurante No, en serio Me dijo la gente Avísame cuando va a venir Maju Vamos a armar un despelote No, yo vi que habías hecho una paella Qué lindo Es la tecnología Y había con carne y pescado Mezla Sí, eso es una mixta Pero también hay solo mar y todo Bueno, hicimos reahogado de cebolla Y ajo Recordá que yo puse el ajo por encima de la cebolla Yo lo decimos siempre para que no se queme El recipiente está muy caliente Se quema el ajo, amarga todo En este caso Podés usar Estrato de tomate No, mirá lo que le va a poner Eso le da un... Levanta tanto el sabor Levanta Vos en casa si estás haciendo una más chiquita Con una cucharadita ya está Está bien Estás que mi abuela usaba mucho extracto de tomate Claro ¿Se dejó de usar o no? Yo tengo mi teoría por qué se dejó de usar Y corregime mono El extracto de tomate sí o sí necesita cocción prolongada Para que se le vaya la acidez Sí Y estamos en una era donde resolvíamos la cocina Pim pum pan en 20 minutos Las abuelas empezaban el estofado a las 9 de la mañana Para comer la pasta del domingo A la una Entonces ese estofado prolongado Los braseados Los estofados Y todo eso como dice Lucho Larga cocción lleva extracto de tomate Claro, va largo Yo hiervo unas mollejitas Después las salto con un poquito de ajo Y a eso salteo Salteo, está bien No está mal Porque bueno si es así Las salteo con un poquito de ajo Y le agrego un poquito de extracto de tomate Qué bien Y ahí las hago ¿Cuándo nos invitas a comer mollejitas? Mollejitas a la lozana Y todavía no miraba a cocina Igual está medio tiranengua Y te digo la verdad que van a verte Que van a probar una mollejita Cinco cosas de hacer nada más Las vamos a aprender Bien, extracto de tomate Cebolla rehogada Y un poco también de puré de tomate Podría no, ojo Podría no Nosotros le vamos a poner Ah, podríamos obviarlo de sí Podés obviarlo Sí Las pesas no son algo muy atomatado Son leve Tiene que tener su toque Pero tampoco mucho Otra de las cosas No sé si se dieron cuenta Que yo no usé morrones No hace falta Ni morrón ver Si lo usás Lo usás para decorar O dentro de la preparación Ajá Pero no en este caso del sofrito Con una buena cantidad Una buena concentración De ajo, cebolla Que tiene que quedar como una mermelada Tampoco quiero la cebolla que se nota Esto le doy tiempo En casa sigo Bien concentrado Voy a sumar el saborizante Característico de la paella Que es el azafram Podés no Podés no, obviamente Depende de la altura del mes Claro Se reemplaza a azafram Puede hacerse sin Con un rico condimento para arroz De buena calidad Cúrcuma Cúrcuma Esto es tope Cúrcuma Cúrcuma A mí me gustan Me ayudás con esto Dale, vamos a abrir Porque encima Si tenés la mala suerte Me voy a guardar la latita Tú lo podés abrir Para cuando tenga nietos Y guardar los dientes acá dentro Toma Gracias amigo Voy acá No 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 Quiero hablar con los Mierdi No ¿Qué vas a hacer? Tampoco es tan caro Si lo hacen rendir Con una capsulita Cada cuatro personas va ¿Cómo? Una cápsula Cada cuatro personas va Ahí va Voy tirando proporciones Lógicas Y accesibles Bien No tiene que estar Bañado en azafram No, tampoco Si no tenés ya está Ahí ya tenemos 12 Y con cuatro son 16 Una más son 16 Bueno Es un truquito Tienen las latitas Para abrirla Zona presión Hay que abrir Ir levantando de un lateral Y de otro Hasta que Entra el aire Ya está Con esa no puedo No puedo Cuatro cápsulas de azafram Sabes que yo voy a lavar ¿Sabes con qué? Con Sif El detergente Sif Bio Octiv Es el más elegido Por todos los argentinos Porque es el más concentrado No des más vuelta Cámbiate a Sif Que es la mejor opción Perdón Wow Sif El detergente más concentrado Gracias Sif Estamos hablando de las latitas Estamos hablando de las latitas Primero que son hermosas Son divinas Las dejo acá Para ver si las enfocas Hay unas plásticas también Que son muy buenas Pero son de afuera Claro Hay cordobesas Hay azafrán en Córdoba Recordemos que es un producto caro Porque se necesita 300.000 flores Para sacar Los dos pistillos Que tienen Y se cosecha De noche Cuando la flor se abre Por eso es tan caro 300.000 flores Para hacer Un kilo de azafrán Que igual es un kilo de azafrán Es una tonelada No estamos acá ¿Quién tiene hijos chiquitos acá? Para guardar Me encantó Para guardar Para cuando viene el ratón Pérez Sí Metés ahí el tiempo Acá dentro O bajo la almohada El ratón Pérez Te va a chorear el azafrán Y te va a dejar el tiempo El ratón Pérez Sin azafrán Te va a prestar Bien Y acá Bueno ¿Se entendió? Agregue la azafrán acá ¿Por qué? Porque para esos aceites Se empiecen a actuar Con un poco de calor ¿Sí? Con la temperatura Si está de hebras Si está de hebras También es más caro Todavía el de hebras Hay que previamente Precocinarlo acá Y acá voy adentro Ahora vamos con toda Esa proteína dorada Vas a robar un poquito así Mirá el dorado que tiene ¿Qué chorizo colorado? Por favor Por favor Y acá vuelvo Y me voy preparando Mati con el ¿Qué vas a deglazar? Con el contenido líquido Claro Ahí va Sí, característica No, característica de la paella Está bueno, ¿no? Está rico Pará, si ni arrancamos Toradito Acá mata la magia todavía Sí Característica de la paella No lleva vino No 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 se deglaza con vino No se deglaza con vino Iba a hacer esa pregunta Sí, solo sí caldo ¿Qué caldo? El mismo de estos huesos de pollo Podés poner un poquito de cerdo Un caldo de verdura Entonces en casa vale Comprar un pollo entero Lo deshuesamos La proteína la usamos para acá Con la carcasa Hacemos el caldito Hacemos el caldito No tiramos nada Se podría usar Se puede usar chorizo común Acá adentro lo que quieras Lo único que tiene una referencia Si decimos campo, campo Claro Si decimos mixto Bueno, usar el pescado y el marisco Que quieras Una buena cantidad de ¡Oh! ¡Mirá ese caldo! Eso es el puchero Mirá, parece el puchero Cuanto más rico el caldo Más rico la paella Claro ¿Eh? Se ve muy lindo ese caldo, ¿eh? Casero Bien casero El original Qué bien El original No, el que usa el tano No ¿Qué tano? Y usa la poquería de ese ¿Qué tano? Sí, el tano Ah, el tano que... Sí, es así ¿Otini? ¿Otini? No, ¿cómo vas a hacer esa mentira? No lo guardes el tano Vamos a... Guarda que muere Yo soy muy amiga del caldito Yo soy muy amiga del caldito Ah, del tano Ah, pensé que del tano Del tano también Soy muy amiga del caldito Te solucionas rápido Sí, la verdad que resuelves Te levanta el gusto a cualquier cosa Chicos, no seamos tan papistas Por favor Ojo, se pueden hacer las dos cosas Te pueden hacer las dos cosas ¿Qué hacemos? Vamos Vamos A ver esto ¿Se mide el arroz? Bueno, yo siempre calculo un pocillo por persona Si hay otra cosa, otra comida, ¿no? Si hay alguna entrada En este caso teníamos la ratatouille La tarta de ratatouille Lo voy a hacer a ojo ¿Qué pasa con eso de que algunos hacen una cruz de arroz? Sí, porque va a ir después Mirá, es esto Es para tener una medida más o menos exacta Y después cuando vas agregando caldo se va a emparejar ¿Por qué? Porque la paella no se mueve mucho el arroz, ¿sí? Ah, es directo Es prácticamente casi sin mover Acá yo voy a hacer un poco de movimiento Simplemente para nacarar Levemente nacarar, ¿sí? Acá me quedo un poquito así ¿Nacarar qué sería? Nacarar es justamente llevar el punto, encapsular, sellar el grano de arroz Llevándolo a ese color nácar El grano está blanco y lo llevas a color nácar Que trasluzca Que trasluzca Muevo un poco Pero una vez que agrego el contenido líquido Que en este caso va a ser caldo Caldo de ave No voy a mover más Acá lo que estoy haciendo es sellando, ¿sí? Uy, si no parece poco arroz No, cuanto menos tenga mejor Parece Sí Cuanto menos arroz tenga mejor Pero bueno Perdón, ¿hablamos del tipo de arroz? Cuanto menos Sí, el arroz redondo Estamos muy preguntones hoy Está muy bien Porque es para hacer muchas preguntas Arroz redondo usó No, arroz bomba Muy bien Arroz bomba, ¿sí? Ay, Dios mío Me molesta que estoy tan acomodada hoy, ¿eh? Ah Sí, sí, sí Ay, estás hecho una loca No, no, estás hecho una loca Porque anoche estuve viendo los Martín Fierro de cine y quedé Estaba pensando en lo mismo Estaba colgado y estaba pensando en eso Porque no trabajé anoche Tengo el restaurante cerrado No, lo miré Estuve así, tirado la cama Estuvimos todos disfrutando De verdad, estaba pensando en el baraglia ¿Cómo me gusta baraglia? ¿En serio? Qué bien hecho Para qué plato Qué bien hecho está ese plato, ¿no? Qué paella noble es baraglia Sí, no sé Para mí es un arroz bomba también Es un arroz bomba Qué noble leo baraglia O sea, que venga, te diga Patito Tráimelo Tráimelo Vamos a hacer ¿Sabés que su mamá fue mi primera maestra de teatro? Yo sé que no le importa a nadie Pero tenía ganas de contar ¿En serio? Sí, me ve como Yo no tenía ganas de contar ¿Cómo no le va a importar? ¿Cómo no le va a importar? El tema que vos toco con alguien No sé si está orgullosa ahora No sé No sé si la queremos llamar ¿Me ve como o me ve como o me ve como? Me ve como No, me ve como un montón de años Antes de darle bola a cuartinos Esperá Porque esto es muy importante A ver A ver Se dice, nacaré el arroz Porque si vos Perdemos acá el eje de la preparación Esto es nacar Nacar, ¿sí? Nacarar o nacrar Es nacarar O nacrar, está bien O sellar, ¿sí? Perfecto Tenemos acá El sofrito Que ya ni lo ves Ya no se ve dónde está la cebolla Está la grasa Y las carnes saborizadas El cerdo La panceta Y el chorizo colorado Que más sabor le da Y acá voy Con Mi color Es caldo Huelan en casa Huelan, huelan Y te digo que hay un aroma impresionante Una muy buena cantidad de caldo Hasta cubrir toda la preparación Igual hay que emparejar Porque estamos en un recipiente grande Esto que estés tirando Y que automáticamente Se vea Que hay ebullición Eso está bueno Está perfecto Ahí es donde empieza a caramelizar la preparación El grano de arroz Empieza a actuar de la manera Y no muevo Porque en este caso Yo no quiero un risotto No quiero ese exceso de almidón Que salga ¿Sí? Quiero una preparación Se llama de granado El grano al grano El risotto O el arroz meloso Son más cremosos ¿Sí? ¿Cuántos comen de acá? ¿30? Yo creo que Depende Si hay otras cosas 20 comen Si hay entrada 20 Con las cartitas de Gladys De entrada Y emparejo Estoy pensando que muy para evento Muy para invitar Está buenísimo Muy bien ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo que no, amigo? Y hagan esto también Yo hago a veces Y me van a decir que estoy loco Pero es riquísimo Hago la paella Pero en vez de arroz Le pongo lentejas Ah, Dios, eso es una lenteja La paella Sí, pero así Tipo Sin mover Sin mover Sin esa consistencia ¿Y sin rehogar la lenteja? No, no, sin rehogar Así Activada, sí, obviamente Con una buena Con un buen remojo Pero después hago este estilo Y queda impresionante A nosotros que nos gusta mucho la lenteja Y te digo Es un plato de lenteja Más de intermedio No es de invierno, ¿sí? Podés comerlo en primavera Esa cosa pesada Yo todo mi cumpleaños El plato es lenteja Y acá en parejo Guiso, lenteja ¿En serio? Sí Ah, viste que no estoy loco Amo, amo, amo Bien, y acá en parejo Caldo vas a necesitar Y por ahí un poco más Bastante, ¿no? Porque tiene que estar La cocción las va llevando A ese fuego mínimo Sin mover Lo único que estoy haciendo Emparejando, ¿eh? No, no Te hago una pregunta ¿Hay alguna proporción Entre arroz y líquido Para los que hacemos paella Por primera vez? Y digo, ¿me puedo ayudar Con alguna proporción Como para no pasarme Líquido? Es muy técnico, amigo Pero vos lográs Es eso que queremos En un arroz En un arroz tipo paella Perfecto De un pocillo de arroz Vas a usar tres de líquido Ah, está bien Sin mover Y con un fuego Que vaya evaporando Porque es muy técnico La proporción Yo te digo tres de arroz Para esto Lo quiero explicar Antes de darle No, no Manezca el programa Como vos quieras No, no No, mono Antes de que el cuartino No, no te quiero molestar No, no te quiero Mentira, dale No le de bola No le de bola Porque acá hay pica Con cuartino Si te prendes la pica Con cuartino No termina el programa En Cocineros Argentinos Junto a Electrodomésticos Liliana Nos prendemos en todas En las recetas saladas Y prácticas Nos prendemos también En las más dulces Y las más ricas También Porque usamos Los electrodomésticos Liliana Procesadoras, batidoras Licuadoras, mixer Líneas de desayuno Cocción Y muchísimo más Mirá En el cumple de la vecina Nos prendemos En el desayuno ATR Nos prendemos En las charlas más frescas Nos prendemos Y en los almuerzos Que duran hasta la cena También Porque si el plan Es pasarla bien En Liliana Nos prendemos en todas Gracias Liliana Bonito Bien La cocción Está todo emparejado La cocción es burbujeante Constante Ahí el grano Va a estar caramelizado Después si el dile se mete bien Va a ir viendo Como esa burbuja Empieza a pesar A pesar y emparejarse Pero sin mover No quiero ese exceso De almidón Fuera de la preparación Mirá que bien Antes de saludar a Cuartino Es muy importante Agregarle las arvejas Arvejita Arvejita Vamos Arveja Arveja Después hidrata Después hidrata Tengo frío Tengo sed Así mirá Le ha puñado A mí Ves esta cosa así Que se vaya sembrando De a poco ¿Qué colorcito ¿Qué colorcito le da la arveja? Ah no sabes Cómo va a terminar esto No se pierdan Cómo va a terminar esto Puede ser de lata La arveja No obvio Sí puede ser de lata Estamos en temporada ahora Ah bien Entonces hay que aprovecharla Ahora sí Hay que aprovecharla Lo que voy a aprovechar Es para algo muy rico Muy rico Muy rico Cereal Felford Es la manera más práctica De comer cereales Y contiene fibras Y una riquísima combinación De diferentes cereales Y frutas Hoy tenemos Cereal Felford Perdón De manzana La perfecta unión De manzana Y almendras El complemento ideal De sabor Y contenido nutricional Recordá Que el día Es mucho mejor Con Felford Si vamos a cocinar Sopas, guisos, pastas O preparar licuados Mirá Si le vamos a poner Metales pesados Cloro Y otras cosas Que ni sabemos A nuestra comida jamás El agua filtrada De Vichy Es el secreto En nuestras recetas Mirá Mirá que rico Mirá que rico Esa paellita De montaña Era Muy bien Campo Campo Que rico De campo Igual no me importa Estoy desconcentrada Porque quiero abrir Ya Viñas de Balbo Ay Viñas de Balbo Nos acompaña Como en todas las mesas Viñas de Balbo El sabor elegido Por todos los argentinos Que rico Mirá Viñas de Balbo El vino que te acompaña En todo momento Viñas de Balbo El elegido De todos los argentinos Gracias Viñas de Balbo Y muchas gracias También a nuestros amigos De New Garden Por los productos saludables Que nos brindan siempre Seguilos en Arroba New Garden Punto Dietética Mirá 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 Sacale una foto Mirá Aparte de mirá 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 Eso es la cocción El mono El mono El mono es un vago El mono es un vago Mentira Mentira Hoy trabajó Si querés vender oro Alhajas brillantes Y relojes Al precio internacional Jorcerías Ricciardi Compradores 18 quilates Hasta 145 mil pesos El gramo Y si es una alhaja Pueden hasta duplicar el precio Sabés dónde están En Avenida Alvear 1572 Recoleta Ricciardi Es de mi absoluta confianza Y el único que paga Alhaja Por alhaja En el teléfono que los encontrás Es en el 815 1547 O por Whatsapp 11 25 20 25 20 Avenida Alvear 1572 Recoleta Ricciardi Tu joyero de confianza Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Mirá, mirá lo que es esta torta Mirá lo que es esta torta increíble Ay, ay, ay Acá te voy a enseñar Mucha técnica Opa Biscocho húmedo Sembrado con bananas Acarameladas si querés Mirá lo que es esto Ganache de chocolate Un chocolate amargo Crema de dulce de leche Banana Otro bizcocho húmedo Y mirá estos hilitos de caramelo Espectacular Mini trufas Trufas de coco Trufas de chocolate amargo Yo creo que esto te va a gustar Ay, no me digas Pero hay que probar Podemos decir que es una torta banana split Sí Sí, sí podemos Torta banana split Torta banana split Mientenme, preparás mi porción Listo, preparo Se quería asegurar ella, eh Mirá, mirá Amigos, ¿quieren sentirse nueve veces mejor? El secreto lo tiene Colagen Full Life de Byderm Laboratorios, perdón Que le da nueve veces más energía a tu vida Nueve veces más radiante tu piel Nueve veces más fuertes tus cabellos Porque tiene nueve componentes que lo hacen al colágeno bebible más completo del mercado Descarga la aplicación de Farmacia Zettner y obtené, uh, el 10% en tu primera compra Mirá Colagen Full Life, nueve componentes con nueve beneficios para tu vida Nueve veces más radiante tu piel Más fuerte tu cabello y uñas Más energía a tu vida Colagen Full Life, el colágeno más completo del mercado Conseguilo en farmaciacendner.com.ar Líderes en Dermocosnética Gracias, y ahora sí, todo listo para que usted cocine Tenemos todo listo, lo primero que voy a hacer es poner Crema Hervir, que es uno de los ingredientes Para esta ganache de chocolate La ganache de chocolate es la parte de abajo de la torta que estás viendo Ya te voy a contar ese relleno Por este lado de la batidora te voy a enseñar A hacer ese bizcocho húmedo que estás viendo ahí Mirá lo que es ese bizcocho, ¿viste esa amiga? Es una cosa de locos Es tremendo, voy a colocar cinco huevos Me gusta para un cumpleaños esta torta Recontra va ¿Viste que la banana es una fruta que a los chicos les gusta? Aman la banana De grande hay gente que no le gusta y más Ay, me cae pesada Pero de chicos a todos los chicos realmente es una fruta que les gusta mucho Sí, y está bueno hacer cosas con banana Pero también es una forma de que coman fruta Y muy nutritiva, hidrato, la verdad que muy nutritiva ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar cinco huevos Vamos a tomar azúcar 250 gramos Todo junto lo vamos a colocar en la batidora Y te das la cuenta de que puse no azúcar blanca Puse azúcar rubia o integral Otra manera de utilizar menos azúcar refinados Podés usar mascavo Podés usar orgánica Podés usar cada rubia Y la verdad que está bueno ¿Por qué? Porque es un bizcocho Que ese azúcar va a generar una espuma mucho más densa Lo cual le vamos a poder incorporar Banana picadita Le vas a poder poner nueces picadas Y todo eso hace un bizcocho mucho más rico Y que no se te vaya al fondo Perfecto Esta receta tiene una peculiaridad Tiene leche que le va a dar mucha humedad Y tiene manteca que también le va a dar mucha humedad Aportes nutritivos también es acá Claro, que rico Leche a temperatura ambiente y manteca La voy a llevar al microondas y la voy a derretir muy poquito ¿Cuánto de leche? 125 centímetros cúbicos ¿Y cuánto de manteca? 80 gramos 5 huevos 250 gramos de azúcar Yo use rubia Usa común, mascavo, integral La que quiera La que usen en casa La que usen en casa Y vamos a colocarle A eso posteriormente 125 centímetros cúbicos de leche Y 80 gramos de manteca Ahora te voy a enseñar cómo incorporar eso Porque si no el bizcocho se baja Y último ingrediente que tengo por acá Es harina para repostería ¿Qué es la harina para repostería? Es la cuatro ceros La que no tiene nada Nada No tiene polvo de hornear No tiene bicarbonato de sodio Y tampoco tiene sal Entonces lo que vamos a hacer Ah, esa es la diferencia, mirá Exactamente Lo que vamos a hacer Entre la del leudante Te estoy diciendo Ajá, sí Lo que vamos a hacer Es ponerle una pizca de sal A la harina Porque la pizca de sal Realza sabores Y va a ayudar a aprovechar Y disfrutar mucho más El aroma de la manteca En este caso ¿Estamos por ahí? Vamos, perfecto Si querés traemos un limón Pues le voy a rallar un limoncito Me encanta Estoy como con el limón Ay, cómo me gusta el limón Hay buenos limones ahora Sí, claro Cómo me gusta el limón Bueno, vamos a uno de los rellenos Vamos al fuego Sí Tengo Perdón, Lucia No, por favor Hiciste algo que hizo Maju recién Que está muy bien Es mezclar bien la harina con la sal Porque cuando mezclamos A gente le da antes químico O sales Hay que mezclarlos Antes de incorporárselo A la preparación Perfecto Tengo 200 gramos de crema De leche Sí Relleno uno, eh Es ganache de chocolate Mirá Le vamos a incorporar 200 gramos de qué? De dulce de leche Consejo para esta preparación Usar repostero Ah Si usás común o tradicional Va a quedar más fluido Muchible En vez de 200 Le vas a poner 100 ¿Estamos? O Si vas a usar tradicional Y le dejas los 200 No vas a utilizar 200 de chocolate Sino que vas a usar 250 Porque necesito más estructura Para la consistencia Para la consistencia ¿Estamos? Entonces voy a tomar 200 gramos de crema Fíjate como voy tomando El dulce de leche Y voy contagiando La temperatura ¿Por qué? Porque quiero que el dulce de leche Se vaya disolviendo Claro Y simultáneamente Vaya tomando Temperatura la crema Porque si no va a hervir la crema Se va a evaporar el agua Y no voy a tener El dulce de leche Con temperatura ¿Sí? Entonces acá te tenés que tomar El trabajo de mezclar Mezcla 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 Hasta que se una todo No es tan necesario Que se una todo Pero sí es necesario Que el dulce de leche Al menos Tome un poquito de temperatura Y que la crema Sí o sí Esté hirviendo ¿Por qué? Porque voy a volcar Este líquido caliente Sobre el chocolate Técnicamente Se llama ganache Esto ¿Qué es la ganache? Es una mezcla Entre chocolate Y un medio líquido Acá lo estoy haciendo Con crema y dulce de leche Después te voy a enseñar A hacer de agua De frambuesa De jugo de limón De pulpa de mango De maracuyá Y vamos a ir combinándolos Con otros chocolates ¿Estamos? Me encanta Tengo listo esto Mirá ¿Viste que ahí tomó temperatura? Ah, es muy rápido Muy rápido Ahí tomó temperatura Y ves que se integró Sí Todo este líquido caliente Lo voy Mirá Como se formó Una crema de dulce de leche Lo voy a volcar Sobre el chocolate Voy al bol de chocolate Este bol de chocolate El chocolate es semi amargo O amargo Y lo vamos a volcar En el chocolate picado ¿Por qué? Porque la temperatura De este líquido Tiene que sí o sí Fundir Todo el chocolate Entonces voy a Bajar esto aquí Y vamos a Apenas mezclar ¿Esto para qué es? Para contagiar De temperatura El chocolate Y que se vaya fundiendo Claro Mira lo rápido que se hace No lo molestés Solo mezclalo Para que llegue calor A todos lados Y déjalo reposar Un minuto Mirá donde lo dejé reposar Porque acá el mármol Está frío Y si yo lo levanto O lo levanto En un repasador Lo que vamos a hacer Es que no perdamos Esa temperatura Relleno uno listo ¿Estamos bien? Bien Estamos perfecto El chocolate repostero Chocolate ¿Qué chocolate utilizar? ¿Puedo usar chocolate Para taza? Puedo usar chocolate Cobertura amargo O chocolate semi amargo Perfecto No usemos baño de repostería Sucedaño Démosle calidad A los chicos No le demos grasa trans No le demos sucedaño Démosle Si consumen una grasa Que sea rica Que sea manteca Que sea manteca de cacao La proveniente Del grano de cacao Que son grasas Que el organismo De los chicos Los pueden digerir Que no queda residuo De grasa En las arterias Es clave eso Perfecto Yo tengo mi maestro Chocolatero Que me decía Vos tenés que comprar Lo que le darías A tu hijo O Lo que comerías vos Uno dice No, yo no como Esta cosa De porque una porquería Y vamos después A kioscos Y compramos Porque no va No va Amo el chocolate de taza Tengo en la heladera Siempre Hay que hacer Siempre Ralladura de limón Ya sabemos Que un poquito de limón No se le niega a nadie Así como el ajo Es el limón Acá en cojineros ¿Sabés que sí? Bueno, ayer también Hablábamos con Fer Troca Bueno, que le agregó A los salados La cocina al limón Genera ese aceite esencial Que te permite Es un perfume Es un perfume Es tremendo Bueno Tengo entonces La piel de limón Tengo la leche Y la manteca Tengo la harina Con la pizca de sal Y acá Y acá un ingrediente Que no puede faltar Es un colador Ay, me encanta El utensilio Que no puede faltar Es un colador Vamos acá Esto es cocina en vivo Y van a ver el batido Todo, eh Miren cómo se transformó Esto lo hice Recién delante de ustedes Eso es para que te animes en casa Sí Animate, loquilla Totalmente Totalmente Mira esto, eh Sentía que estábamos aturdidos Y era porque estaba aquí Miren esto Sí Mirá, mirá esto Mirá, 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 mirá Mirá esta crema Es divina Esto es 5 huevos Y 250 gramos de azúcar Nada más Rubio, nada más Solo tiene eso Batido y a esperar La pastelería En el tiempo Se transforman Los ingredientes Es como el amor Es como el amor Se va transformando Bueno Con el tiempo La pastelería suele crecer En la vida A veces el amor Hay que ayudarlo también Sí, sí Hay que ponerle el leudante Bueno, muy bien Hay que ponerle el leudante Un poquito de pizca de sal Un poquito de pizca de sal De pimienta ¿Qué voy a hacer? ¿Te puedo pedir otro bol pequeño? Por favor ¿Qué voy a hacer? Voy a incorporar Harina de a poco Y mirá cómo lo voy a hacer Vamos a colocar Tengo una cuchara acá ¿Querés incorporar Mi cuchara acá adentro? Vengan más Me gusta que cocinemos juntos Tira Me encanta Ah, dale Dale Yo quiero ser tu Juanita Me encanta Sabía que Juanita Todos sabemos Que Juanita En la vida de Doña Petrona Cumplía un rol fundamental Claro Primero que Gracias Ahí vamos bien Primero que la familia Era una persona muy importante Y muy amada Y segundo que Doña Petrona Dependía Al 100% de las decisiones De Juanita Era una pareja divina Sí, exactamente Mira esto Esto lo uso Mira esto Juanita se equivocó No Juanita Quédese ahí Mira esto Movimientos envolvente Esto te permite Primero Volquemos harina Por toda la superficie Lo vuelvo a hacer No solo en un lugar En toda la superficie Para que no le demos peso Para que sea más parejo Para que sea más parejo Y para que la harina No se apelmase Hacia el fondo Y se pierda El aire del batido Voy a incorporar Ahora Paralelo En un bol Que voy a colocar La leche Esta leche Que te dije Que eran 125 centímetros cúbicos Y la voy a mezclar Con los 80 gramos De manteca La manteca Que esté fundida Pero no muy caliente Si la manteca Está caliente Me va a hacer perder El aire Que incorporé En el batido Ah mira Ahora voy a robar Un par de cucharaditas Ay lo mezclas ahí Esto se llama La pastelería Equiparar densidades Mira Voy a volcar En la crema Voy a limpiar el bol Y ahora si Acá me voy a A ocupar de integrar No importa si pierdo el aire En el batido De este poquito Porque la idea es Homogenizar Y equiparar densidades Como la vida Como la vida También mismo En el trabajo Está bueno equiparar densidades Porque hay cada uno Que no lo solemos hacer No lo solemos Mirá esto Ahora si Mezclo 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 Y lo que voy a hacer Es incorporar Mirá como No flota Porque flota Y no se va hacia el fondo Rápidamente Porque equipara densidades Ahora mezclo Se va hacia el fondo Y vamos con Tuti Ahora si Écheme todo el resto Venga Todo el resto nomás Venga 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 Anoche estaba solita También Martín Fierro De cine Estaba Un amor De personas Si Yo no la conozco Es una gran actriz Bueno Dejo aquí Mezclo Mezclo Y ahora si termino De integrar todo Acá Fijate que yo Doy movimiento De muñeca Y simultáneamente Movimiento de bol Esponjoso Fijate que como Parece que va Sigue creciendo El batido Más que bajarse Viste Listo Tengo todo Incorporado Y ahora voy a mezclar Voy a mezclar Y ahora en un bol Perdón En un molde de tortera Tráeme esas dos Exactamente Yo lo que hice acá Es directamente cocinarlo En tres moldes distintos Porque tengo Tres moldes Porque puedo Porque tengo tres moldes Vos tenés una tortera Simplemente cocinarlo Todo en una tortera Y lo vas a cocinar En un horno medio Horno medio Son 160 grados Durante 35 40 minutos Ahora Te voy a cambiar La ecuación con esto Tengo limón Sí Voy a tomar una banana Porque dijimos Que el bizcocho Yo dije ¿Dónde está el bizcocho? He aprendido mucho De los monos Y los monos me enseñaron Que la banana Se abre de este lado Sí Se pela al revés Porque del otro lado Chicos hay una lógica Se rompe Se rompe Es durísima Un día me dijo un amigo Fijate Mirá una imagen De un mono pelando una banana Y es verdad La pelan de atrás Claro Atrás Lo que nosotros le llamamos Mal cortada No chicos El mono es más inteligente Que nosotros Y eso seguro Mirá lo que voy a hacer Rodajitas de banana Acá las podemos acaramelar Si queremos Para el bizcocho Para el bizcocho No tiene mucho sentido Dato importante Tengo encendido el horno Mirá lo que hago Ensucio las bananas ¿En qué? Ah en la rallota Limón Sí Es espectacular Esto es Esto así Chicos Es un postre Sí te iba a decir eso Mirá probá ¿Te gusta probar Una rallota con limón? Yo hago así Y le meto un poquito De helado de limón Y listo O de crema Sí Pero probá Mirá lo bien Que queda con limón Queda rico ¿Viste? Para mí ese aceite esencial Es espectacular Yo te digo Hoy termino Hoy termino y me echo A dormir la siesta Mientras miro incluso Qué bien que me ven No nos quedamos Nos quedamos Con todo lo que llevo comido ¿Qué voy a hacer? Tres moldes En mantecalo En harinalo Este bizcocho Tiene otra trampita Como tiene manteca Le podés poner poco Poco que va a ir muy bien Mirá voy a volcar Uno Uno Dos Y Triqui Ahora esto Lo que voy a hacer es Dato muy importante Sembrarle inmediatamente La banana ¿Sí? Bajo todo el contenido Mirá Ahí estamos Y ahora sí Bananas Rodajitas No importa Pero no las tires así Tíralas acostada ¿Por qué? Porque al tirarlas acostada Le va a costar mucho más Que bajen ¿Sí? La podés cortar en cubitos Sí Horno 160 O 180 Y como yo Lo dividí en tres En vez de 35 minutos Tal vez me lleve 15 Barra 20 minutos Nada Pincho el bizcocho Si sale limpio Está cocido Yo me voy a ir al horno Señorita Vaya Vaya Que yo mientras tengo Una noticia buenísima Para darte De noticia De noticia Se las voy a contar Suavemente Llegaron las gaseosas Curington Sabor suave Con toda la frescura Y calidad de Curington Para disfrutar En cada uno de sus sabores Cola pomelo Tónica naranja Y lima limón Curington Sabor suave Suavemente irresistible Especial Freidoras En Frávega Para asar, freír, grillar Y hornear Tus platos favoritos Disfruta Hasta un 35% Descuento Y hasta 6 fotos Sin interés En seleccionados Fíjate Está buenísimo Para hornear Asar Grillar Y freír También, obvio Las hay de 4 Hasta 30 litros Con descuentos Cuotas Y envío 24 horas Las freidoras Hacen de todo Y todas están En Frávega Gracias Ojo Dijimos Te enseñé dos cosas Más Hoy aprendiste muchas cosas Aprender banana A comer banana con limón Que queda espectacular Queda buenísimo Hacer ganache Que era esta mezcla De crema Dulce de leche Y chocolate Y no es el taza Amargos Usen un buen chocolate Y ahora voy a mezclar Mezclo 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 Yo mira que lo estoy haciendo con espátula Ahí vamos Para que se derriten Muy rápido Y esto lo tengo listo Para llevar a heladera 15 minutos ¿Qué 15 minutos? Los 15 que tarda El bizcocho en el horno Entonces esto A heladera Va a tomar estructura Claro ¿Por qué va a tomar estructura? Claro Porque necesitamos que quede así Mirá Después de 15 minutos de heladera Tocá Es como una Para todo Para rellenar cualquier torta Dos tapitas de alfajor Y rellenás un alfajor Hacés dos tapitas de alfajor Hacés un budín Le pones arriba Súper versátil Entonces tengo ganache De chocolate lista Por supuesto que acá hay más cantidad Rinde la mitad la receta que te pasé Justo para una torta Por otro lado Los bizcochos Mirá los voy a pasar acá Uno Dos Mirá lo lindo que quedan Y quiero que veas Que sientas la humedad Mirá toca Son muy húmedos Muy húmedos Qué bien Fíjate que Fíjate que el bizcocho Lo que genera es Hacia arriba se encoge un poquito ¿Por qué? Porque como tiene tanta grasa Tiene leche Tiene manteca Los bizcochos se despegan fácilmente del molde O sea que no vas a tener el problema Que se te pegue en el molde de horno O no sabes cómo desmoldarlo Porque se va a desmoldar muy fácil Voy a tomar un plato Y voy a tomar el primer bizcocho Voy a tomar el primer bizcocho Es más parejito Porque necesitamos una buena base Y ahí se ven los discos Se ven los discos de banana ahí Están espectaculares Bueno Esa banana se carameliza en el horno Está buenísimo De este primer paso El bizcocho lo vamos a usar en ese sentido En el sentido que fue a cocción Primer dato El primer piso Lo vamos a utilizar de ganache Porque la ganache Tiene más cuerpo Más estructura Que el dulce de leche Ah Entonces Así sostiene Así sostiene Entonces voy a hacer una espiral Mirá Ah Así nomás Para mí está bien así Mirá Esto es un postre en sí mismo Claro No le agreguemos más nada Yo lo trabajo con manga Porque es mucho más fácil Para el armado de tortas Ahora ¿Por qué le estoy poniendo tan generoso Ahí al borde? Porque yo quiero lograr El mismo diámetro Que la base No que la parte superior Entonces Dale un poquito más de borde Mirá Y eso vas a lograr Que las tortas Te queden bien parejas Y bien rectas En los laterales Mirá Segundo bizcocho Esto lo sacamos Segundo bizcocho Lo vamos a tomar al revés Doy vuelta al bizcocho Claro ¿Por qué? Porque la parte de base Va a estar mucho más pareja Ajá Entonces presiono Hasta ahí vamos Perfecto Me voy a limpiar las manos Se va viendo Ay gracias Más querida Se va Se va armando Y se va viendo ¿No? Por otro lado ¿Le podemos poner rodajas de banana adentro? Nosotros le pusimos Porque podemos Porque podemos Porque la verdad Que ponerle más 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 rodaja Es mucho mejor Me gusta a mí Porque le da como Si bien la banana es pesada Igual le da frescurita Mirá Dulce de leche Dulce de leche Me trae la crema Yantishivani Ahí va Dulce de leche Para mí este postre Banana split va bien Acá ¿Qué le podés sembrar al dulce de leche? Nueces Claro Porque banana split Pide nuez también La froncancia Así que le podés poner nuez Sin ningún problema Y último bizcocho O rodajas de banana Como a ustedes les vaya gustando Giro Tercer bizcocho Ahí vamos Mirá que linda que quedó Qué lindo Mirá esto Me gusta como está la bananita Y siempre Pero lijita Arriba Ahora Esto Lo vamos a correr así Y cambio por una fría ¿Sí? ¿Por qué una fría? Porque las tortas Sí o sí necesitan Tener estructura Entonces al tener estructura Generamos esa estructura En la pastelería Con el frío Voy a batir un poquito más La crema chantilly Crema chantilly Ya te la enseñé 500 gramos de crema 50 gramos de azúcar impalpable Y una buena cucharada De leche en polvo La leche en polvo Ayuda mucho A generar estructura ¿Sí? Mezclo, 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 mezclo La tengo Listo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Busquemos buen punto De la crema Listo Limpio La batidora Mirá esta crema Divina Este es el punto ¿Sí? Mirá Mirá Este es el punto ¿Sí? Ahí va Y esa es vanila Que está ahí atrás Ya Esa Es hermosa como la crema Chicos Chicos La agarramos siempre infraganti Esa es la cara de alegría de ella Imagínense cuando está triste Bueno, mirá esto Vamos a colocarle crema Ahí va Ahí va Crema Crema Yo le pongo Generoso ¿Por qué? Porque la crema de leche Acá en la torta Es un ingrediente también Porque la banana split En los sabores tradicionales Está la crema chantilly ¿Sí? Voy a mezclar ahí Voy a limpiar Y todo lo que vaya cayendo Lo voy a utilizar para los laterales ¿Sí? Ahora voy a ir enmascarando el lateral Perfecto Mientras tanto te cuento que Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV Con todas las aplicaciones y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Mirá Y para cada aventura estamos hoy Pelí de dragones, naves espaciales La que quieras Lo que sea Hiper pochoclera Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas Tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble Telecentro Conectando con vos Mirá que linda que queda Bueno, mirá esto Voy a ir enmascarando toda la lateral acá Ahora sí Emprolijamos Mano Mano limpia Saco el borde de la crema de leche de la base Ahí va Ahora sí me limpio Ahora Hacemos sí o sí el enmascarado lateral Mirá esto Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Limpio Limpio la parte superior Ahí vamos Limpio el borde Y ahora sí Lo que voy a hacer es Con una manga Vamos a limpiar la manga La mano Con una manga Dulce de leche Puede ser fluido O puede ser si queremos Repostero con un chorrito de crema Vamos a hacer un espiral Oh Ya vienen intrusos, eh Palito de brochet Amo Como una panadería, ¿no? Canta Vamos a hacer las típicas Pelas Ahí va Y porque no La vamos a decorar Con unas trufitas Trufa de chocolate Amargo y coco ¿Te parece ahí? Qué lindo Que queda Unas trufitas De cacao Y tenemos terminada Nuestra torta banana Esprit Dulce de leche Chocolate Panada caramelada Qué bien Vamos a la paella Che, está lista la paella Vení Luchingui Vamos a comer paella Vamos, vamos, vamos Vamos por adelante Vamos a comer paella Pero escuchá El trapo ese te puse Por si tenés que Vamos Vamos por atrás Vamos por atrás Venga, venga Venga, venga Miren lo que es eso Por favor Salza vivo, eh Miren lo que es esa paella Dios mío Ahí está Ahí está Pero bien, paella, 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 paella Y esto se termina con un poquitito de aceite de olivo Opa, opa Y esto se termina con un poquitito de aceite de olivo Come, señor Qué bien que vamos a comer hoy Te doy el honor Y él acá La paella se come de afuera hacia adentro Porque ahí está el socarrón Ay, qué feliz Ese crocante ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien Chicos, qué bien que se va a arrancar la tarde Por Dios Dios, qué hermoso Qué amable Vamos, vamos Vamos, vamos Escucha, escucha Qué rico, qué rico Nos vamos a quedar comiendo Ustedes se quedan con intrusos Porque todos somos Cocineros Argentinos Hasta mañana, once y media, acordate, eh Eso es mi amor